Cuando Dios hace algo, no es sólo lo que se ve a simple vista. Cuando yo hoy me la imaginé a Cecilia adorando a Dios en el cielo por la eternidad, yo dije, guau, y Dios me usó a mí. Dios usa hombres y mujeres sencillos para hacer cosas extraordinarias. ¿Me entendió usted? ¿Me entendió? ¿Y Dios quiere hacer cosas tremendas contigo y quiere hacer cosas tremendas con esta iglesia? No es sólo lo que se ve. Más grande que lo que se ve es lo que no se ve. Dios te ayude a entender. Dios te ayude a ver. Dios te ayude a dimensionar. Dios te ayude a valorar lo grande y extraordinaria que es su tarea en nosotros, a través de nosotros. y por supuesto que no solamente Dios me usó para traer una hija al mundo, sino que me usó para traer otra hija. Y no solamente otra hija. Esta mañana he celebrado el cumpleaños número 6 de mi nieta más grande y yo miro a esa niña y digo, ¡qué bendición! ¡qué bendición! Si sólo verle la cara te produce tanta bendición. ¿Qué producirá saber, entender, conocer, valorar, dimensionar? ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto con esa niña de 6 años? Decirle a que tenés al lado tuyo, ojalá pudieras ver. Ojalá pudieras entender. Si pudieras ver mejor, si pudieras dimensionar mejor, si pudieras valorar mejor, te enamorarías de Dios. La obra de Dios es extraordinaria y Dios ha querido mostrarse al mundo a través de aquellos que le amamos. Cuando usted abra su bocota, cuidado con su lengua, cuando usted cree o le parece o tiene algún versículo bíblico para denostar y destruir lo que un siervo de Dios está haciendo cuando predica o cuando hace algo. Tenga temor de Dios. Mi postura personal es que yo no voy a salir a tratar de endemoniado a alguien que predica el Evangelio. Ni voy a salir a tratar de endemoniado a alguien que libera demonios o a alguien que hace la obra de Dios. Que el que lo hace, yo no quiero estar en el pellejo del que lo hace. Los siervos de Dios tienen que predicar el Evangelio, no levantarse contra otros siervos de Dios. tenga cuidado usted. En este caso aquí, algunos se levantaron contra Jesús diciendo que lo que él hacía no era por el poder de Dios, no era por el Espíritu de Dios, sino que era por un príncipe de los demonios. Y ahí es cuando Jesús dijo el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. te va a evitar problemas si te pones, si dejas de juzgar si es de Dios o no es de Dios algo que hace o dice un siervo de Dios. Dejá en las manos del Señor, dejá que Dios juzgue a ese hombre o a esa a esa mujer. Una cosa es opinar, me parece que está mal, me parece que lo hace mal y otra cosa es decir, está endemoniado, lo hace bajo el poder de algún demonio o algún demonio lo ha tomado, me está entendiendo, la blasfemia consiste en asignarle al Espíritu Santo que ese poder proviene de demonios.